Música Hey, hemos estado acá de vuelta después de esa magnífica entrevista que le hicimos al próximo diputado Benardo Equipo, hay situaciones dentro del municipio de San Domingo Oeste como San Domingo Norte ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las situaciones? Pero antes de irnos a la noticia mal hay que entrar con noticias buenas y quiero felicitar, no podemos ser mequinos Quiero felicitar al director de la DNCD y al director de la policía Eduardo Ten por los grandes operativos que están realizando en el país y es una muestra que en este gobierno se ha encautado más droga que los gobiernos pasados Felicidades Manuel Ulloa, ¿ustedes se enteraron de la situación con Hugo de Santiago? Claro, iniciamos el programa Mira, para alinear con lo que tú dices de la policía quería felicitar al mayor Calvo de la Policía Nacional quien es el asistente del relacionador público de la policía donde se están encargando de que todas las informaciones de la policía fluyan y llegan a estos medios Felicitamos a Calvo y al relacionador público A su director, a Gabriel Mercedes Ah sí, Gabriel de nosotros Una leyenda del taekwondo que ahora está dando cátedra ahí en las comunicaciones Subdirector, subdirector de comunicaciones No, hay que felicitarle Pero una pregunta señores Hay una escasez de policías en el municipio de Santo Domingo Oeste Ya la policía resolvió eso Porque hay un tema con la inseguridad En Santo Domingo Oeste Bueno, yo tengo que hablar del municipio donde yo vivo Santo Domingo Oeste Donde hay atracos a todas horas del día Me cuesta creer Aunque a nivel nacional la delincuencia está azotando Carlos Me cuesta creerlo porque en Santo Domingo Oeste Hay un director regional, el coronel Díaz Dígale que no hay policía El coronel Díaz con su asistente mayor Aldújar Que están dando caso Los dos jóvenes que se metieron en la farmacia Fueron ya procesados Si hermano, pero no hay policía Esos jóvenes que estaban atracando en la 20 Fueron apresados Mira, yo creo que Que hay un muy buen intento de la policía nacional De que los casos se resuelvan En la parte tuya Pero lo que dice el compañero Cochi No deja de ser cierto Pero es una estrategia general de la policía De brindar el casco del distrito Descuidando Los otros sectores Exactamente Mientras hay un patrullaje constante En el distrito Los sectores de Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte Los Alcarrizo Carecemos de unidades En el instante de Altagracia de Herrera Señores, la guagua da vergüenza Tiene que ir un mecánico todos los días a abrirla Chu Chu Hermano Chu 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 ¿Para cuándo? Chu 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 Presidente ¿Cuándo usted va a quitar Chu No, no Que Chu que resuelva Lo que es Chubasque Con esto vamos a que me pase un imagen Lo que es Chubasque Presidente Y el licenciado en derecho Luis Soto del DNI Son dos gente Dos buenos para nada Que no están haciendo nada Presidente No están haciendo nada Tengo la garganta seca presidente Pidiéndole que quite a Chu De ahí ¿Con el Chu? Está en la Chu como funcionario ¿Cómo? Presidente de la República Con relación No, con eso vamos a pasar ahorita Ok Van a pasar esta imagen Con relación que está hablando de la Policía Nacional Queremos resaltar la labor que está realizando El director regional de San Domingo Norte Coronel Suárez Burgo Y algo impactante que él hace Que a todos los presidentes Es un vecino A todos los comunicadores A todos los comunitarios Le manda a los operativos Y en esta semana Pude contar Que ha encautado Más de cinco Almas de fuego Almas blancas Y contables Y algo que está haciendo Que aparte de su labor preventiva Cuida el medio ambiente Porque recoge todas las gomas Que hay en los lugares Vamos a poner esa imagen Ahí señor director Por favor Vamos a pasar una imagen Almas de fuego No se puede pasear a tu sábado Que eso puede Puedes judiciar el problema Ok Vamos a pasar entonces La imagen Donde está recogiendo las gomas Las gomas Y eso evita Es su primer director regional Que hace eso Que recoge las gomas Mírenlo ahí Aparte de una medida preventiva Por seguir un motín No la quemen Cuida el medio ambiente Y es un hombre Que mantiene informado Y si él te manda Un listado de 10 motores Te puede ir confiable Y hay 10 motores Cosas si hay que felicitarlo Me gustaría que le hiciera Un pequeño esfuerzo Allá en la comunidad De los guaricanos Y en lo que tiene que ver Con el sector del Torito Porque hay dos bandas Que se están dedicando A la venta de drogas Y se están trasladando A los sectores aledaños Tenemos nombres En la senda La calle La Senda Del sector Santo Domingo Norte Ahí en el Torito Fue asesinado un joven Hace unos días Por unos menores de edad Y eso se ha convertido En unas rutinas Y ese coronel Es así tan bueno Que nos ayude ahí Coronel Esas dos bandas Que todos conocen Los nombres Que no lo vamos a decir Yo no voy a decir Los nombres Porque hasta nuestras familias Corren peligro Corren peligro De los poderes que tienen Y se están acercando A la zona de Santo Domingo Oeste Donde ya las dos bandas Trafican con drogas Bueno Vamos a hacer un llamado Entonces le hacemos un llamado Ahí al director regional Suárez Burgo Que pueda acatar la denuncia Que está haciendo Nuestro compañero Carlos Y al coronel Durán Que está ahí En Huaricano Ellos saben Cuáles son las bandas También quiero hacerle un llamado Al Coronel Capitán Félix Pérez Que es el encargado de homicidio Que pueda darle respuesta De sus familiares Acerca de ese homicidio Que pasó Acerca de ese homicidio Que pasó Si fue un joven asesinado Tenía tres hijos Y fue Le entraron a tiro Hermano Las imágenes No las mostramos Porque son Imágenes muy fuertes Para mostrar aquí En televisión Bueno Hablando Hablando Policía Nacional Quiero hacer Una denuncia Comprometedora Y deligo El programa De cualquier Consecuencia legal Y me desligo Y se bendiga mi equipo Porque Javis Alexander Félix Rodríguez Haya la voz Calle 28 Número 26 Siempre doy Mi dirección completa Cuando hago una denuncia Ponme ahí señor director El charlatán Del coronel Franklin Segura Subdirector Regional De San Domingo Este No sirve el alcalde Que es Manuel Jiménez No sirve El director Regional De la policía General Edi Peralta Y ahora No sirve El subcomandante Coronel Franklin Segura Que esto está haciendo Con la maquinita Que te está llevando Y aparte Que está Incautando maquinita Sin un fiscal Y no está dando respuesta Entonces está amenazando A los colegas De los derechos humanos Y te responsabilizamos A ti Y al general Edi Pérez Si a Dios Eres Ozuna O a Papó Lo que son dos Comunitarios De alta data De San Luis Le pasa algo Tú lo que tienes Tienes que responder ¿Qué está haciendo Con las máquinas Que está incautando Sin un fiscal? Ay mi madre Esto no es personal Esto que hay que hacer Las cosas como manda ¿Por qué no va con fiscal? Y quiero hacer un llamado Al inspector De la policía Obrí Que pueda dar a conocer Que pueda llevar Una investigación A ver Porque él va a los lugares Se lleva a la máquina De la moneda Sin un fiscal Y no dice Carlos Ni Jochi ¿Qué está haciendo? Eso no le compende A la policía nacional Eso Quien tiene que ver con eso Es el ministerio de Hacienda Sí Y la gente que tiene que ver Con el amigo Kiko Tabar La lotería nacional Y la dirección general De Casino Sí Donde él está Honorífico Adscrita Al ministerio de Hacienda Pero este Ya Kiko no está En esa posición Ya el presidente Lo quitó Pero escucha esta parte En esa Esas máquinas Son un negocio Que tienen Hermano Tú veas Cientos de jóvenes Enfermos Porque eso es Una enfermedad Ese juego Y todos los colmados Tienen una jodida Máquina de esas Donde los niños Ahí no hay edad Viejas Todos están Utilizando Ese tipo de máquinas Entonces Los coroneles Lo que hacen Es que se la roban Y se la venden A otros Porque no es que Son incautadas Y son llevadas A un almacén Porque si lo hicieran Así Él dijera No Nos llevamos 100 máquinas Las máquinas Están aquí En el departamento Total de la policía No, 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 no Las revenden Porque una máquina De esa Oscila Entre los 70 Y 130 mil Pesos Uy Tú sabes Cuánto Deja una maquinita De esa Donde hay un juego Promedio 60 mil Pesos Mensuales Porque esas máquinas Son programadas Para que le devuelvan Solamente El 20% De lo que se juega A los usuarios Ay mi madre Oye, ¿no tiene un coronel Por ahí De la que No, yo no soy amigo De nadie Yo No tengo nada Que ver Con la policía Hace tiempo Que el gobierno Y El que tenga Que ver Con Con Hacienda Debe incautar Todas esas máquinas Y destruirla Bueno El ministerio Público Es el encargado De actuar En ese tipo De casos En combinación Con la dirección General de casinos El Ministerio Público Ahora está asustado No, el Ministerio Público Está trabajando Jenny Berenice Wilson Camacho Y mira Germán Están haciendo su trabajo Usted está equivocado Sí, sí Pero después de la amenaza Están con un medio asustadísimo Mentira Porque Que no cojan miedo Mentira Después de la amenaza Vino la operación Alcón Y ahí detuvieron a mucha gente Sí, pero Ahí al frente fue No fue Jenny Que estaba Ahí al frente Estaba el director De la DNCD Estaba Jenny Estaba Jenny Dentro de la guagua Pero Quien Tuvo la motivación De fuente oficial Tengo información Que fue el director De la DNCD Ulloa Que es un hombre Con pantalones Sí, Ulloa Pero si el Ministerio Público No está ahí en ese operativo Ulloa no hace nada Mi hermano No, no, no Es un hombre con pantalones Es que el Ministerio Público Es el que está autorizado Para hacer un allanamiento A una vivienda Si no está presente Si no está presente Una autoridad Del Ministerio Público O sea, un fiscal Sí No puede entrar La dirección Ni ningún policía A una vivienda A hacer un allanamiento Pero es Ministerio Público Caballero Cuando se habla de Ministerio Público ¿Qué le cuesta? ¿Tú sabes dónde? Dale los créditos A la Dirección Nacional De Controles No, le estoy quitando el crédito Pero tampoco me le quites Y hermano ¿Tú sabes dónde vino La confusión con la policía? Cuando estábamos En estado de emergencia A la policía Por estar en estado de emergencia Se le permitía ¿Y qué hacían? Entrar a las casas ¿Y qué hacían? ¿Abusaban de la gente? Pero claro Lo que pasa es que la policía No sabe ya que salimos Del estado de emergencia Y que estamos ahora En un estado de derecho Claro, claro Eso es así Señores Hemos llegado Lamentablemente A la parte final Vamos a pasar la noticia Al dueño del programa El que empague este programa Ah, ok Antes de la pausa Ah, no Que lo mandó Señor lector Ponme esa imagen por favor Y quiero leer Esta nota de prensa Que De una actividad Que Tuvo ahí El próximo Y seguro Alcalde De Santo Domingo Oeste Francisco Peña ¿Cómo fue? De manera personal Tiene todo mi respaldo ¿Cómo? Francisco Peña La dinastía Peña Gozan de mi aprecio Y cariño Ay mamá ¿Y en qué gancho Porque yo caí? Gozan de mi aprecio Y cariño Hermano Ponme la imagen La democracia Hay que respetarle La decisión De cada quien Sí, pero ponmela aquí Que se vea Ok No, yo lo felicito Fue una actividad Que ellos tuvieron Ellos tuvieron Eh Una actividad Una actividad Que tuvieron Era que Francisco Está marcando Muy bien Muy bien Está marcando Oye Mi señor De prensa Yo no quiero saber Descansaremos Cuando el presidente Abinader Sea declarado ganador En primera vuelta Bueno Francisco Peña Precandidato Alcalde Por Santo Domingo Oeste Continúa Fortaleciendo El partido Revolucionario Moderno El 14 de mes En curso Hizo entrega De la segunda Partida De 4 mil Nuevos militantes Del partido Gobierno 2 mil En modalidad Virtual Y el mismo Número De formulario Físico Ante el anhelo De los habitantes De que volvamos A tomar La rienda Del Calvildo Se continuó Incribiendo Y de igual manera Convirtiéndose En multiplicadores De este proyecto Lo bueno vuelve Francisco Peña Eso fue una actividad Que tuvo El aspirante Alcalde Francisco Peña Ya que está Muy bien valorado Porque es Evidente Que el actual Alcalde Andújar Es un irresponsable Aquel hombre Que promete Aquel hombre Que relaja Coño Con el sudor Del hombre Que agarraste Las prestaciones De esos obreros Trabajadores Que estaban En esa alcaldía Era uno Ahí al lado tuyo Y nunca la dices Espérate 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 Esos hombres Que se mataron Trabajando Y quizás De ser bocina Por los grupos Defendiendo Su cuarto Ahora tu no le quieres Pagar Padre Andújar Déjame decirte Lo siguiente El pueblo Despertó Y lamentablemente Por más que Bringuizarte Tu no vas Familia Esto será Hasta el próximo Jueves Y agradecemos Inmensamente Deja de decir Nada A favor Agradecemos Inmensamente La participación Del colega Carlos Y el colega Te tengo Una primicia Para que Francisco Se ponga Los guantes Esto es Una primicia Y se la voy A dar Hoy estaba En una reunión Y me dijeron Que en el municipio De Santo Domingo Oeste Va a haber Convenciones A la alcaldía Entonces Francisco Peña Prepárate Para que pelee Con Andújar El mismo Andújar Ya ustedes saben Señores Habrá convención A nivel municipal Aquí en Santo Domingo Oeste Todo el que va A aspirar A la posición De alcalde Va a tener que someterse Al voto De las bases Del PRM Señores Esto es Noticias reales Por Neutral FM Jochite G Del ministro Carlos Mazueta El mayor Estaremos aquí Cada jueves Por esta plataforma Nuevamente Darle las gracias A mi hermano Ezequiel Para Que nosotros Nosotros formemos Parte De esta familia De Neutral FM Y de este espacio Que se llama Noticias reales Nos vemos El próximo jueves Siete de la noche Es el compromiso Con nosotros Hasta Una nueva entrega Siete de la noche Siete de la noche